Gracias a la detención y desarticulación de bandas criminales, la incidencia de secuestros en el Estado de México se ha reducido en un 30%. Los resultados se han involucrado en prácticamente todas las áreas de esta Fiscalía General y hemos trabajado en coordinación con otras instituciones, tanto del orden municipal como del estatal y el federal. Esta reducción en la incidencia obedece a la detención y desarticulación de bandas criminales, algunas de ellas que operaban en la entidad mexiquense y otras comenzaban a organizarse para establecerse en la entidad y principalmente en los municipios de la zona oriente del Valle de México.